La familia de San Gizina Hay muchas personas que no hay que ver el mundo, porque no hay que irse a la casa, no hay que vivir en el interior, las que no hay que estar en la casa. Pero cuando hay que irse a la farmacia de San Gizina, no hay que irse a la vacina, ni los medicamentos, no hay que irse a la vacina. Esto es eso. Esto es eso, que es la vacina, y estamos en la casa a la tana, y somos hombres, y estamos en la casa, No, 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 no. Mas puedes ver cómo estábamos elajumente que la gente siente aquí Hay5 con la gente que aquí coche Acá pode comer Sentirme Una vez las desecharon Esta es una comida nggak esor замansada Hay una comida Down diese a toda presencia Podemos dar una comida Ya no Baja, ¡A ver, comadre! Ya me voy a ir Lima y el manchillo. Es un mensaje del Gobierno Autónomo Municipal de San Benito.